Dile, no es cierto, le vas a estar algo que le guste. Ay, a ver, ¿qué? ¡Ah! ¡Se era bien! ¡Se era bien! ¡Se era bien! No, ya no le des, dile, arrepiento y te dame a mí. Ya dame. ¿Luca? ¿Qué es, a ver? Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Pues miren, el día de hoy nos encontramos las dos, como siempre, con Yaeli. Y ya saben para qué nos juntamos. Vamos a contar que a Cachetón se le perdió su wife. Hoy se anda como el perro arrepentido, así casi como Max. Bueno, le vamos a dar un regalo, vamos a ir directo a la granja. Pero le vamos a hacer creer otra cosa, primera mano. Antes de darle el regalo, le vamos a hacer una broma para no desperdiciar el tiempo. Por ahí tenía unos ahorritos, vendí unas... Rompió el cochecito. Y, pues, como a nosotros siempre nos gusta hacer, primero sufrirle a Cachetón y entonces vamos a empezar. Y adivinen qué le vamos a poner. Vamos a tratar de sacarle bonito esto para después pegarle. Le vamos a poner... ¡Tarán! Esto está muy gordo. Ahora sí que empiece la broma. Algunos centímetros más tarde... ¡Ay! ¡Por al ir! Ya veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ve. ¿Se encontraste o no? No, ya no he ganado. Ya se ha ido. ¿Ya llegaste? Ah, si me saliaste. Ay, por eso me mando. No me canse. Ah... Pero... Me hagas. A triunfar, te vas a tomar las cosas y estoy cansado. ¿Sabes? Estoy caminando. Estoy cansado, jefe. Sí. Pero mejor, pues, ¿para que bajes la guata? ¡Cerdo! ¡Ah! Eso sí. ¿Está helada? Tengo que deporte. Vos, no, también estamos con sed. No cierro. Cierra los ojos y abre el cuello. El otro. ¡Mueve! Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Qué? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Parece que sí. Es algo que te va a gustar, ¿no es cierto? Tenemos una sorpresa. Que de culo algo me quieren hacer. ¡No! O sea, que cuando se te dice algo, ya de una va a ser todo... No tenemos nada que darte como para hacer algo. ¡Miente! Dile, ¿no es cierto? Le va a aceptar algo que le guste. Ay, a ver, ¿qué? ¡Cierra bien! ¡Cierra bien! Che, no, ya no le des. Dile, arrepiente. Dame a mí. Ya dame. ¡Luca! ¿Qué es? A ver. ¿Qué es eso? ¡Oh, mierda! Ustedes están mintiendo. Creo que es solo el cartón. ¡No, mira! ¡Está sellado! ¡Está sellado! Ni abrigo lo ve. ¡Ay, sí está pesada! ¡Sí! ¡Dámelo a mí ya! ¡El iPhone 16 Pro más! Todavía un día del último que salió. ¡Ábrelo, ábrelo para que nos muestre! ¡Sí, ábrelo para ver cómo es! ¡Ahora sí viene el otro! ¡Ah! ¿Para qué vas a perder tú mismo? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya salió uno más bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué feo es como ese video! ¡Ah! ¡Lily, te han estafado! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Vale, no! ¡Ya te la sacó! ¡Lily, te van! ¡Caíste! ¡Van! 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 ¡Sí, vale! ¡Sólo le sacas las cintitas, ve! ¡Es de verdad! ¡Ya, ya! ¡Si no quieres! ¡Dámelo a mí, Lili! ¡Mira, ve! ¡Sólo está salida la pantalla! ¡Pero el celular está bueno! ¡Está cierto! Cuéntate ahí, quietito. ¡Va a cambiar un día, eh! ¡Ah! ¡No le des, Lili! ¡No le des por malagradecido! ¡Malcriado toda parte de eso! ¡Qué cargador! ¡Necio como el burro cosa que él! ¡Uy! ¡Se regó el basurero! ¡Ya, ya! ¡Pobrecito! ¡Ya, ya! ¡Estoy sentido ahí como todo! ¡Nico! ¡Ya, toma! ¡Ya, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vele con tus propios ojos! ¡Cuidado, Lebocha! ¡Ahí se daña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nicaba la cola que trae él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí le gusta! ¡Sí! ¡Ay, la cara de felicidad! ¡Ay, si ya no pone la cara de Max! ¡Ay, sí, ajá! ¡Ay, sí quiere! ¡A ver, álzale, álzale la pantallita para verle! ¿Que es de verdad? ¡Sí, pues! ¡No! ¡Es de juguete! ¡Oh, mierda, Lili! ¡Dale una mucho en la cuca porque te dio! ¡Ya! ¡Y se puede gritar afuera! ¡Toma el iPhone 16 Pro Max! ¡Anda, grit! ¡Ah! 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 ¡Ah!